Calle Angosta Calle Angosta, cada de una vereda sola Calle Angosta, Calle Angosta, cada de una vereda sola Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Son las calles más humildes de mi tierra mercerina Y en Los Álamos comienza y en el molino termina Y en Los Álamos comienza y en el molino termina Calle Angosta, Calle Angosta, si me abran ladran los chocos Un Tum Tum que hay no gastar a los pintos martonadas Calle Angosta, Calle Angosta, cada de una vereda sola ¡Senta! Calle Angosta, cada de una vereda sola ¡Senta! 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 Tradicionales boliches, don Manuel y los Miranda Frente cruzando las vías, don Calito y casi nada ¡Senta! Cuánto les dio que el entonces que ahí en ruedas se juntaban Y en homenaje del criollo siempre lo nuestro cantaban Y en homenaje del criollo siempre lo nuestro cantaban ¡Vamos Chito! Calle Angosta, Calle Angosta, si me abran ladran los perros Un Tum Tum que en ella están a dos pibos martonadas Calle Angosta, Calle Angosta, la de una vereda sola Calle Angosta, Calle Angosta, la de una vereda sola ¡Senta!